Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco, quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente, mi reto por leer los mil libros en mil días. Como loco todos los días me siento aquí enfrente de mi oficina, como puedes ver con la imagen de la ciudad de fondo, y hablo sobre temas diferentes, a veces hablo locuras, tonterías, otras veces hablo temas profesionales. La mayoría de veces es información para hacerte sentir bien, para darte conocimientos que te hagan avanzar hacia adelante y lograr tremendos resultados en la vida. Una comunidad de personas alegres, una comunidad de personas capaces, una comunidad de personas que siempre avanzan hacia adelante. No aceptamos negativos, amargados, frustrados, gente de esa clase, no la aceptamos mucho, mejor aceptamos solo a gente positiva, divertida y que quiere ir hacia adelante. De eso se trata el Club de la Mente, leo mil libros en mil días, digo locuras, digo tonterías, y a veces digo una que otra cosa importante. Hoy vamos a hablar de los millennials y cómo trabajar con ellos, el enfrentamiento de las generaciones. Se llama este libro, o más bien se llama Class of Generations, Class of Generations, y sobre cómo manejar la nueva realidad en el ámbito laboral. Como tú sabes, yo siempre leo los libros que me interesan y que me están sirviendo en ese momento preciso. Y te voy a dar una información bien importante sobre la lectura de libros, porque mucha gente me dice, ¿por qué tienes que leer tantos libros? ¿Para qué te sirve leer tantos libros? O sea, ¿quieres demostrarle algo a alguien o ni siquiera los lees? O si lees mis resúmenes o lees el libro completo, y les digo, sí, leo el libro completo, pero a mí no me interesa leer todas las palabras que están en el libro, obviamente las leo, pero a mí lo que me interesa es, ¿qué me va a servir a mí? ¿Para qué lo voy a usar? Así que cuando yo tomo un libro y empiezo a leerlo, es porque yo sé que hay alguna información, o porque al menos el título y la descripción y el autor y lo que leí sobre el libro, dice que voy a tener algo que me va a servir para usarlo. ¿Sí? Entonces, cada vez que yo leo uno de estos libros es porque algo quiero aprender, y con que una sola cosa yo descubra, con que un solo conocimiento descubra yo dentro de este libro, que me haga modificar mi comportamiento, o sea, hacer otra cosa diferente para tener un mejor resultado, eso ya pagó por demás el libro, ya pagó por demás mi tiempo. Me tomo 20, 15, 20 minutos en leer un libro completo para poder digerir bien la información, utilizando técnicas de lectura veloz, obviamente, y este libro lo leí porque mi equipo son millennials, ¿sabes? Y la gente, yo sé, la gente con la que voy a trabajar en el futuro es millennial, porque ya no va a haber de otra gente al rato, y hay varios grupos, dice el autor de este libro, Valerie Graub, es el autor, y dice que hay Baby Boomers, Generación X, Millennials y Generación Z. Te lo repito, Baby Boomers, Generación X, Millennials y Generación Z. Los Baby Boomers, obviamente, son la generación posguerra, que estamos hablando de esa gente que, yo no sé exactamente las edades, las fechas de nacimiento, podría buscarlas, o puedes buscarlas tú, Baby Boomers, Generación X, Millennials y Generación Z. Los Baby Boomers son personas, yo creo que ahora mismo, mayores de 50 años o algo por el estilo, la Generación X son personas entre, yo calculo que entre 30 y 50 años, y los millennials y Generación Z son menores de 30 años, creo, algo por el estilo. Y arriba la Generación X dice por ahí, bueno, ¿de dónde hay más aquí? Generación X, Y, no, no hay Y, yo pensé que había Y. Z y Baby Boomers, bueno, supongo que son los millennials, pero bueno, ¿de qué generación eres? Baby Boomers, Generación X, Millennials, Generación Z. Vamos a hablar un poquito de ellas, qué es lo que quiere cada una de ellas, y lo más importante, cómo trabajar con los millennials, con esos alocados millennials, se lo digo, hoy estaba, esta semana estuve hablando mucho con un miembro de mi equipo que es millennial, yo también soy millennial, pero soy un millennial no típico, por así decirlo, soy un millennial que parece Baby Boomer, bueno, ya te lo voy a decir por qué. Pero, ¿cómo trabajamos con ellos? Con esta gente que parecemos no entender muchas veces, o que la gente que es millennial parece no entender el mundo, y qué resultados nos puede traer esto, ¿sí? Ok, veamos, ¿qué es lo que dice aquí? Tener tantos pensamientos dentro de una empresa, de hecho lo viví hace poco, bueno, fuimos a Sephora, y vimos a diferentes generaciones luchando una con la otra, y de hecho leyendo este libro vi que es exactamente eso, lo que sucedía, y cómo trabajar con millennials. Dice, en términos generales, la edad y las experiencias compartidas durante sus años de formación caracterizan a los miembros de cada generación, y hace complicada la interacción entre ellos. Veamos cuáles son algunos de estos. Primero, los Baby Boomers, como ya te dije, son la generación de la posguerra, y ya se deberían haber retirado, dicen, pero no lo han hecho. ¿Por qué? Porque se requieren seguir trabajando para mantenerse, literalmente, esa es la razón de muchos para seguir trabajando. Y, dice por aquí, los miembros de los Baby Boomers, quienes vivieron en el movimiento por los derechos civiles, la revolución sexual y la guerra de Vietnam, fíjate, trabajan para vivir y viven para adquirir, trabajan para vivir y viven para adquirir cosas y cosas por el estilo. Los miembros de la generación X, dice, muchos de los cuales proceden de familias con dos ingresos o padres divorciados, ansían tener independencia, ansían tener independencia, porque, obviamente, las experiencias que vivieron los llevan a esa situación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Luego de esto vienen los Millenials y la generación Z, que son muy cercanos, muy similares. Escucha lo que dice de los Millenials. Los cariñosos padres de los Millenials, muy interesante, los cariñosos padres de los Millenials, los colmaron de elogios excesivos, y estos buscan el reconocimiento, y un significado en el trabajo. Anota esos dos. ¿Quieres trabajar con Millenials? Anota esos dos puntos. Este es el resumen del libro.